Siguiente participante, secretario Azón. Siguiente participante, Agapito Sainz. Siguiente participante, Agapito Sainz. Acérquese al micrófono. Se identifica, por favor. Muy buena tarde. Mi nombre es Agapito Sainz. Yo vengo de Cocle del Norte. Yo vengo de Cocle del Norte. Corregimiento de Donoso, Colón. Usted es mi paisano allá en Colón. Nos encontramos yo y usted, y nos habíamos visto varias veces, pero nunca hemos considerado una amistad. Creo que tenemos derecho a pelear los recursos que tenemos allá. A eso venimos. Señor, disculpe. Señor, disculpe. La interacción. Sí. Por favor. Buenas tardes. Público. En general, compañeros y compañeras. Necesitamos la orientación del pueblo, porque este proyecto minero no acaba con el ambiente, acaba con las mismas personas. Yo me acuerdo hace pocos años, las tinas de petaquillas se derramaron y el río Cocle del Norte iba envenenado. Cuando morían peces, caballo, vaca, y eso dicen ahora los trabajadores en contrario, que no. Y fue muy cierto, pero lo tapan, quieren tapar el sol con una mano. Y esto es una injusticia. Así mismo va a quedar este proyecto de la minera. Las aguas del río del medio que dicen que quieren explotar, vaya a investigar las aguas del río del medio. Eche espuma. ¿De qué? Porque ya lo tienen empezando a contaminarlo. Falso. Les hubiéramos traído la muestra. Ok, ok, disculpe señor, disculpe señor, disculpe, disculpe. Mire, le voy a decir algo a algunas personas que he estado observando, que están levantando la mano hace buen rato con ganas de salir del recinto. Los tengo ya plenamente identificados. Continúan y créanme que van a salir del recinto. Respeto a toda la persona que se dirige a utilizar la palabra. A todos, sin excepción alguno. Continúe, señor. Sí, señor. El pueblo de lo que se llama Cocle del Norte, toda esa área, está dispuesto a no salir. Porque lo que es del río Cocle del Norte, todo lo abarca la minera. La minera panamá. Quiere adueñarse de las tierras de los pobres campesinos. De por allá son pocos los que trabajan en esa minera. Allá lavan las personas oro artesanal. Y lo que se hizo la minera con el gobierno es echarle a la policía a los lavadores de oro artesanal. Es una injusticia. De allá nadie sale a buscar trabajo. Mujeres, hombres, viejos, niños se mantienen con ese sustento para tener los niños en la educación. Y traerles su comida. De acá nadie lleva mercancías de comida, de chiriquí, de por allá. Allá las personas trabajan su comida para tenerla. ¿Y cómo le van a tratar de hacer humillaciones a los campesinos? Una injusticia, señor. ¿Hasta cuándo? Para darle poder a esa minera. Años sobre eso, señor. ¿Por qué piensan que la minera es lo más grande? Si esa nos va a dejar, mejor decir y disculpe, un infierno para todo el país panameño. Y no para todo el país. Para todo el ambiente nacional del mundo entero. Porque se ve, mire, yo vine por aquí, me fui miércoles pasado de aquí. Y hasta ayer cayó un aguacerito. Ocho días de sol. Como que se siente que se está cocinando la montaña, el área. Ese es bueno. Ese es el ambiente. ¿De qué? Se recuesta la minera. Ya las frutas no quieren parir. Ya salen vanas. Hasta los hijos de los hombres, de las mujeres salen vanas. Ya del mal ambiente. Del mal ambiente, señor. El que dice que es falso, investigue, camine. Porque nada más quieren es estar allá en la minera. Quieren el proyecto y quieren y quieren. Es una injusticia. ¿Es así o no es así? Paisano, yo quisiera que ustedes dijera un día. No vamos a este proyecto. No lo diga nunca. No lo, eliminémelo. ¿Oye? Porque esa es su tierra. Yo sé que usted tiene fincas allá en esa área. Y no las venda la minera. Hace muchos años. No las venda la minera porque acabamos de perder. Tendría mucho que decir. Y tengo mucho que decir. Pero hoy, primer día, no sé cuántos días me tocará si vengo de nuevo o no. Pero las personas piensan que nosotros vamos a estar contentos. Allá hay una población, lo que es Cocle de Norte, Caimito. Belén. Nadie quiere eso. ¿Por qué? Porque a las personas de Belén, de Caimito, les pegaron mentiras, comprando desde las tierras, diciendo que los llevaban a pasear, caminar, le daban comida. Hoy en día perdieron sus tierras. Les cobraron su tierra por pasearlo. Ahora no pueden pasar por ahí, por la carretera de la minera. No pueden. Eso es privado. Estamos peor que la zona del canal antes. Un hombre no puede andar por ahí cerca en esa montaña porque ya anda haciendo daño y perjuicio. ¿Hasta cuándo, señor? Si esto es panameño. Todo esto es panameño. ¿Y por qué nosotros tenemos que perder lo nuestro? Los derechos que nosotros tenemos. Tenemos derechos todos, niños, hombres, viejos, todos. Mire, a los niños se abandonan. Se admiran los niños de vida que van a coger de aquí a 2050. Dígame usted ya no. Esos niños, ¿cómo van a vivir? No estamos de acuerdo a eso. Disculpe, señor presidente, yo le voy a decir, no hablo mal, pero lo que le voy a decir, ¿sabe qué? Los pueblos esos que yo les estoy mencionando, que son más de 12 comunidades, nos van a ver en la calle afuera, pero no me les vamos a trancar por meses, será. ¿Uyó? Se las trancaremos por meses hasta que eso no se termine, porque nos están dejando el peor infierno del país. Es una injusticia. ¿Cómo se unen los gobernantes para hacer lo que les parece con unos campesinos que todo el mundo necesita? No sé, si usted piensa, señor Yalsun, allá me lo mencionaron, Cocle, San Luca, Cuatro Calles, Boquetuabre, Arenal, Sabanita Verde, se vive en las necesidades de comida, y cuántos gobernantes llegan llevándole comida, ayudando a que la gente trabajan con sus manos para comprar su comida y normalmente venía a pedirle al gobierno. Yo lo he visto a ustedes de vez en cuando, es cierto, de vez en el año 1000 allá al otro 1000. Hace mes y medio estaba con cuenta. Sí, yo me di cuenta. Hace mes y medio estaba ya. Yo me di cuenta. ¿Qué llevó? ¿Qué entregó de acá del gobierno o de la minera? ¿Cuántos? ¿Cuántos 1000 le llevó? Y la minera dice que dan, dan y dan y dan. Y entonces, ¿qué dan? ¿Qué nos están dando? ¿Qué le están dando a los niños? Salud, por ahí no hay salud. Salud porque nosotros batallamos a vivir. Pero por ahí no hay centro de salud en Cocle. Eso no hay centro de salud. Señor, otra. Ahora, mire, Cocle de Norte, hacen fiesta, recogen limosnita. ¿Usted sabe para qué? Para batallarse la carretera de Miguel a Cocle. A punto de fiestita y todo eso, lo están haciendo. ¿Dónde usted está, señor Jalson? Usted es el diputado. Usted y la minera, ¿por qué no trabajan eso? Esperan que las pobres personas hagan fiestitas. Yo les digo porque yo fui a una fiesta para que iban a recoger limosnita así. Eso da pena entre un gobierno con una minera, que dice que tienen millones. Y son millones porque nada más se oye hablar de millones tras millones y tras millones. Ya nos tienen locos de hablar de millones y con hambre nosotros. Las necesidades nos matan en los campos. Con los millones que hay, ninguno de nosotros debíamos estar aquí hoy. Deberíamos de vivir bien, cómodos, con comida y plata en el bolsillo. Y eso tenemos que andar arrastrándonos detrás de los grandes. ¿Y esas platas dónde están? La zona del canal da mucha plata, la minera da mucha plata y nosotros tenemos que estar aquí velando qué. ¿Es cierto o no es cierto? Es un punto de vista que se debe de retener para siempre, señor. Con mucho respeto, eso cansa. Mire, señor presidente, dice que este es dólar que va a quedar la minera pagando y ganando. ¿Verdad? Este es dólar. Y aquí está, la enclave colonial, ¿verdad? Que eso es lo que tiene, la enclave colonial. Que se sube en el poder. Allá muy ralito los panameños que trabajan allá, llevanlo. Son los amigrantes que vienen por ese camino de Darien que lloran y todo. Llegan aquí, les dan trabajo a ellos allá porque no les van a pagar nada más solamente guayaba. Y los panameños no nos dan trabajo. ¿Cómo hay el panameño sin trabajo, ingeniero de toda clase? Graduados, profesionales, pero no les quieren dar trabajo. Las necesidades para el pobre, lo grande para el millonario, no nos quieren ceder nada. Aquí, la minera paga y paga y paga, ven y ven y ven, pero quieren ese recurso de oro, cobre y este nos hace más pobres. Oro y cobre, ese nos hace más pobres. ¿Qué nos puede dejar eso? ¿Cuántas hectáreas dicen que un pobre tumba un monte, ya lo quieren meter preso? Allá en Belén van a hacer una pena, no sé qué, de mi ambiente, que tumba un monte, lo meten preso, que coge no sé qué, no sé qué. Y entonces, pero para los pobres, pero para la minera no, ¿verdad? La minera mete tractores, maquinaria de todo y dicen que no, que esos son los sanos, tienen el ambiente sano. A mi casa me mandaron un geólogo diciendo que él era y era y era. Pero yo no me como de un cuento de un geólogo de esa clase. ¿Hasta cuándo? Muchas versiones de mentiras, señor. Hasta aquí les dejo este comentario. Muchas gracias, se les agradece. Muchas gracias, señor Agapito.